Este es la zona del bosque de Chapultepec pegado frente al Museo Tamayo, también conocido como Museo de Arte Contemporáneo. Está muy próximo a la calle Reforma, de hecho puedes accesar desde un transporte público o tu bicicleta o tu patineta, no sé, lo que realices de actividad. Es una zona muy tranquila, a pesar de que hay un poquito de ruido de coches, es una zona en la que prácticamente no vienen niños, no hay prácticamente ambulantaje también y puedes disfrutar como un picnic o simplemente traer tomaca para descansar o una manta para echar ahí la flojera o traer tu comida, no sé, lo que importa es venir y pasar un rato sin gastar mucho en esta bella ciudad de México. ¿Qué más hay de actividades en esta zona? De hecho yo conocí a gente que hace slackline, chicos y chicas, las cuales ya me llevo con ella y convivimos de repente. Puedes también venir a observar actividades como pueden ser acrobacias, bien igual de forma practicar karate, coreografía. No es una zona ruidosa, si son un poco de actividades que hacen sin audio y pues echemos un recorrido a la zona, ¿va? Y esta es una muestra de slackline con esta chica y consiste en una cuerda amarrada o tensada entre dos árboles y el punto es el equilibrio. Si quieren saber más descripción abajo. Este es un nuevo juego, se llama RUV. Y los detalles de la página están en la descripción. del video, búsquenla. Búsquenla. Por lo que fica. practice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto es una presentación del Grima Medieval, acá con los chicos. Bueno, detalles de ellos acá abajo. Vengan. ¡Gracias! Bueno, ya vieron todas las dinámicas que hay que hacer en la ciudad. Sobre todo en esta sección artística del Bosque de Chabueltepec. Si les da alguna de las dinámicas o actividades de estos grupos que vieron, están abajo en las descripciones todas sus ligas. Y suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Nos vemos en la próxima.